Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Bahrein 2018 Fórmula 1. Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Bahrein la segunda fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1. Bueno, se disputará como siempre ha sido desde el 2004 en el circuito de Saquir, al sur de la capital de Bahrein que es Manama. Y bueno, recordemos que este circuito se hace desde 2014 de noche y bueno, espero que sea una muy interesante carrera. Le deseo suerte a Ferrari para que repita el éxito de Australia, así que mucha suerte para Ferrari para que vuelva a ganar repitiendo el éxito en Australia. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.